En un lejano país Existió hace muchos años Una oveja negra Fue fusilada Una oveja negra Fue fusilada Una oveja negra Fue fusilada Un siglo después El rebaño arrepentido Le levantó una estatua Que quedó muy bien en el parque Una oveja negra Fue fusilada Una oveja negra Fue fusilada Así en lo sucesivo Cada vez que aparecían Las ovejas negras Las ovejas negras Eran rápidamente Pasadas por las armas Para que las futuras generaciones De ovejas comunes Comunes y corrientes Pudieran ejercitarse También en la escultura También en la escultura Pudieran ejercitarse Una oveja negra Fue fusilada Una oveja negra Fue fusilada Una oveja negra Fue fusilada Una oveja negra Gracias por ver el video.